Pero antes que nada, si das like, te suscribes en este momento Y le das like a todas mis fotos en Instagram Y me sigues en Instagram, obviamente Entras en un sorteo de una Playstation 4 ¡No es broma! Y claro, si me sigues en Twitter Y si estás dando likes a todos mis tweets Y me apoyas mucho Así tendrás más oportunidades de ganarte la Playstation 4 Así que mucha suerte a todos Bueno chicos, ¿cómo están? Y espero que estén bastante bien el día de hoy Les vengo también de un nuevo video Ay chicos, acaba de salir una nueva actualización La versión ¡Oro punto uno, punto uno, punto uno, punto uno, punto uno ¡Oro! ¡Punto uno! ¡Jajaja! Soy un desarrollo de Minecraft Que you know, actualiciones No, chicos Pues nada El día de hoy salió una actualización Chicos, de Minecraft Projection Les quiero comentar De que el link de descarga Estarán en la publicación Se acaba de actualizar Ahorita hicimos video Hicimos directo, digo Estamos haciendo directo Pasamos el APK a todos Pero igual Quería hacer este video Para la gente que no Se puede decir que participó En aquel directo Y por este chico Les quiero comentar De que sí Una nueva actualización De Minecraft salió, así que el link de descarga se los dejare En la descripción, sería la siguiente de la que teníamos Anteriormente, así que es la más actualizada, la cual le va a ser Bien a los servidores, y en sí chicos, esta Actualización no tiene más que corrección de bugs Y poquitas cosas más, realmente chicos, a ustedes Se los dejare en la descripción para que la descarguen, si la quieren Checar y todo eso, seguramente chicos, este tipo De actualizaciones sea solamente para corregir bugs Y cosas así, así que solamente les digo que Está en la descripción para que se la descarguen, para que pueden Jugar con sus amigos en los Reams y todo eso Y chicos, solamente era para avisarles eso Para que se la descarguen, link de descarga en la descripción Ya saben que también estamos haciendo un sorteo chicos en el canal Y si quieren participar chicos, pues básicamente Al inicio de este video les explique como Así que pues nada, participen chicos, no se pierdan esta oportunidad Todo está en la descripción, no hay excusas De no participar, es totalmente gratis Y pues nada, yo me despido, cuídense mucho ¡Adiós! Pero antes que nada, si das like Te suscribes en este momento, y le das like A todas mis fotos en Instagram, y me sigues En Instagram, obviamente Me traes en un sorteo de una Playstation 4 ¡No es broma! Y claro, si me sigues en Twitter, y si estás dando Likes a todos mis tweets, y me apoyas Mucho, así tendrás más oportunidades De ganarte la Playstation 4 Así que mucha suerte A todos